Ah no, pero el Consejo Nacional Electoral, ellos creen que están por encima entonces de los venezolanos. Porque a ellos no los puede revisar nadie. A ellos no los puede auditar nadie. Los que están en los poderes no están por encima de los venezolanos. Entonces, ante esa situación, yo le dije a todo nuestro equipo, y quiero agradecer una vez más a las miles de personas que han trabajado en este proceso. Yo le dije, bueno, nosotros iremos al tribunal a impugnar el proceso electoral. Y eso fue lo que hicimos el día de hoy. Ahora bien, fíjense unas cosas que son curiosas. El día de hoy, sobre todo la prensa internacional... Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en cadena nacional de radio y televisión, a través del satélite Simón Bolívar. Convocamos esta reunión de trabajo. Ricardo, ya estamos en cadena nacional de radio y televisión, desde los teques, gobernando desde Miranda con el pueblo.